Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre uno de los temas del momento y es el caso mediador, conocido como caso mediador. Este es una trama criminal presuntamente de sobornos a altos funcionarios a cambio de favores. Ahora tenemos un nuevo escándalo que se llama Tito Berni. Tito Berni es un diputado socialista que ya ha dimitido y se dedicaba a cobrar comisiones y gastarse el dinero en prostitutas y droga con al menos otros 15 diputados socialistas. Todavía se está investigando y de esto hay que hablar de forma, pues ya sabéis, presuntamente, etcétera, etcétera. Hay que respetar la presunción de inocencia. Bueno, ¿cómo funcionaría esta trama que afecta directamente al partido socialista? El partido que nos dice que lucha contra la corrupción pero que rebaja las penas a los delitos de malversación de fondos. Bueno, eso es un caso aparte, ¿no? El caso mediador, ¿cómo funcionaría? Por un lado, en la parte, digamos, pública, estarían un diputado socialista, diputado del Congreso de los Diputados, un diputado socialista y también su sobrino, que es un alto cargo, es el director general de ganadería, o lo era en aquella época. Y también habría un general de la Guardia Civil. Estos tres estarían, que se sepa, presuntamente, en la parte pública de esta trama. Después habría un mediador y en el otro lado estarían los empresarios, que serían los que, presuntamente, pagarían estos sobornos, este dinero negro, a los altos funcionarios para obtener una serie de favores, un trato privilegiado, que no tendrían si no pagaran esto, ¿no? Todo esto, presuntamente, ¿no? Este es Marco Antonio Navarro, conocido como el mediador, la persona que, presuntamente, ponía en contacto a empresarios con el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, quien conseguía para esos empresarios ayudas de la Unión Europea a cambio de dinero. Sería, básicamente, ese diputado y ese director general de ganadería, pues, cobrarían unas comisiones totalmente ilegales, presuntamente, y a cambio concederían una serie de favores, un trato de favor a estos empresarios. En medio, ese mediador, pues, que sacaría tajada también. Este es una... respeto a la presunción de inocencia, siempre, se está investigando, y por lo que vamos sabiendo por los medios de comunicación es que es un tema chungo, chungo, y cuando digo chungo me refiero a muy turbio, muy sucio. Esto es lo que parece, lo que... la impresión que nos da, ¿no? Porque se está conociendo, pues, que había muchas fiestas en lupanares, prostíbulos, como queráis llamarlos, pues, con mucha droga y muchas señoritas de la noche. Todo mi respeto a esas señoritas, que ellas no han cometido ningún delito. Centollo, langosta. Yo pensaba que eso era fruiciar, que con eso iba a haber suficiente. Pues se quedaba corto. Drogas, alcohol, como dice la canción, y rock and roll. Y prostitutas, y cocaína, y pastillas de colores. Estamos hablando de 9.000 pavos en tres días, en tres noches, en plena pandemia. Pero básicamente eso, tendríamos a cargos públicos y empresarios, pues, con drogas, prostitución, corrupción, presuntamente. Pues, un tema, como he dicho, muy turbio, muy sucio, y que tenemos las elecciones de aquí a nada. Yo, oye, todavía el Partido Socialista no seguirá diciendo, la corrupción, tal, somos los defensores de... somos los que perseguimos los delitos de corrupción. Obviamente, en cualquier partido político, sea de izquierdas o sea de derechas, puede haber manzanas podridas, y puede haber estos casos de corrupción. A cualquiera le puede tocar. Pero la sensación que yo tengo es que, quien sea, intenta hacer ver como que la corrupción solo ocurre en la derecha, solo ocurre en el PP, o la corrupción del PP es mucho más mala, ¿no? El caso del Tito Berni deja en evidencia a un gobierno que busca culpables en el PP sobre cosas de hace 15 o 20 años, mientras intenta tapar su corrupción de hace tres meses. Tito Berni, Tito Berni, espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni. Bueno, estos casos, que, repito, lo del presuntamente, ¿no? Se están investigando, pero ya tenemos casos que sí que han sido juzgados y que ya no hace falta decir presunto, ¿no? Por ejemplo, los ERE. O sea, cuántos millones y millones, cientos de millones, que se han robado en esas tramas de corrupción. Y también había allí mucha sustancia ilegal. Parece que esto es algo común en este tipo de tramas, ¿no? Pues bueno, yo creo que este tipo de tramas, ¿no?, que se descubren de vez en cuando, pues nos vienen bien para que la gente recuerde que esto no es solo un tema del PP, porque es que hay medios de comunicación que intentan, esto es mi opinión, pero que intentan que pensemos que la corrupción solo es tema de la derecha. No, no. Acordaos de los ERE y ved esto, ahora mismo presuntamente, pero ved esto como el tema grave que es, que si se confirma todas estas presunciones que hemos hablado, sería un tema gravísimo. O sea, cobrar tajadas, dinero ilegal, a empresarios a cambio de favores. Oye, y todos los empresarios decentes que están trabajando día a día para levantar su negocio y que hacen las cosas bien, sin pagar sobornos ni mierdas, sin meterse en estos líos de prostitución, de drogas, y están en una desventaja, ¿no? Estarían si esto se confirma. Habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto. Esto, si se confirma, esto presuntamente, por lo que sabemos, estaría implicado que se sepa, repito, un diputado socialista que dimitió al conocerse, al darse, al hacerse público esta investigación, y su sobrino, director general de ganadería de Canarias, que también dimitió del cargo al conocerse todo este asunto. Y el general de la Guardia Civil, creo que está en la cárcel, creo. Disculpad si me equivoco, ¿no? Pero básicamente es esto el tema. Todavía no se conoce mucho. Se ha hablado mucho de esas juergas con mucho alcohol, muchas sustancias, y muchas señoritas de la noche. Un tema muy turbio. Hay que respetar, como digo, la presunción de inocencia, y veremos en qué desemboca todo esto. Pero bueno, yo creo que viene bien para que la gente piense su voto antes de que lleguen las elecciones. Hay que votar siempre con cabeza y reflexionando. Tenemos a un partido socialista que llegó al poder gracias a una moción de censura acusando al Partido Popular de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó al poder gracias a la moción de censura apoyada en una trama de corrupción que había en el PP. No todo el PP era corrupto. Ese mismo partido socialista, Pedro Sánchez, que llegó al poder con el discurso de la corrupción, después redujo las penas al delito de malversación de fondos, que es un delito de corrupción. Curioso, curioso. Tú llegas al poder por la corrupción del PP y luego cuando estás en el poder reduces las penas para el delito de malversación. Es raro. No estoy acusando de nada, pero desde luego es contradictorio. Yo lo que digo es que la gente piense su voto y sería muy poético que si Sánchez llegó al poder por una trama de corrupción que afectaba a parte del Partido Socialista, sería muy poético que Sánchez se fuera, perdiera el poder por culpa de una trama de corrupción que por ahora, repito, no está confirmada, se está investigando y es todo presuntamente. Así que que se investigue esto y ya está. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!